Les voy a mostrar dónde guardo las semillas. Tengo esta caja y les estoy mostrando acá unos sobrecitos que hago, que son ideales para guardar semillas de papel madera, eso hace que también no se genere humedad. Les voy a enseñar a hacer estas bolsitas, está bueno tenerlas, hacerlas en algún momento, hacer un par de estas bolsitas, entonces cuando vos recolectás ya tenés la bolsita armada y las guardás y las rotulás y es mucho más fácil. Yo este papel lo consigo a veces cuando compro comida y me viene con este papel madera, así que vamos a cortar un poco de este papel madera, si no lo pueden hacer con cualquier otro papel. Y bueno, es súper fácil, acá con plásticola simplemente le pongo acá a ambos lados, hago esta forma, lo pliego y de vuelta vuelvo a poner plásticola y pliego de vuelta a esos lados, como para que quede bien resistente. Estas bolsitas son las que preparo y tengo a mano, para cuando junto semillas de lo que tenga, simplemente pongo adentro las semillas y vuelvo a cerrar con plásticola la parte acá de arriba. Y ahí ya tengo las rotuladas, me parece importante que diga la fecha del año porque esto se te va acumulando. Y acá les quiero mostrar unas semillas de rúcula que recolecté, que es de una sola planta, la dejé crecer, más o menos habrá pasado 6 meses, 7, y bueno, de una sola planta obtenés un montón de semillas. De hecho, podrían ser más, a veces algunas partes de la planta se quebraban y las sacaban, algunas se cayeron al piso, digamos, no agarré absolutamente todas. Sin embargo, mirá la cantidad de semillas que generó una sola planta, todas estas semillitas pueden dar lugar a una planta nueva de rúcula. Es impresionante la cantidad. Yo supongo que esto es demasiado para mí. Puedo regalar, o algunas las voy a plantar de vuelta, y otras tengo la idea de hacer brotes de rúcula. Les quería mostrar, yo en este lugar estuve recolectando las semillas de rúcula, se ve que un montón se cayeron, y tengo un montón de brotecitos. Este es un lugar donde piso, así que no va a durar mucho, pero el poder de germinación es increíble. Por acá también tengo algunas rúculas un poquitito más grandes, que también me germinaron. Así que si algunas las puedo recolectar para ensalada, me viene bárbaro. Gracias. Gracias.